Hola a todos, ya soy en Lima, estoy editando y subiendo todos los vídeos al canal. He traído vídeos de Croacia, de Grecia, de Venecia en Italia, y del Fiorro de Cotor en Montenegro. También para decirles que del 8 de noviembre al 20 de noviembre estaré en Santiago de Chile, probablemente también en Valparaíso y Viña del Mar. Así que sería genial si nos pudimos encontrar en Santiago. Yo estaré conectado constantemente, y si quieres mandar algún mensaje, dar una opinión para realizar algún vídeo de algún tema específico en la ciudad de Santiago, y mándame ya solamente un mensaje por Facebook, y nos contactamos definitivamente. Bueno, y último para decirles que ese fin de semana voy a publicar el primer vídeo de esta serie, que es El Mercado Verde en Split, Croacia. Gracias por su atención y espero que nos encontramos pronto en la red. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.